O de Millar, ¿cómo se llama? ¿De Millar o de Millar? Millar, a Millar, ese día, ¿no? Bien, bueno, a ver, sí. Bueno, imagina de que acaba de actuar. A usted, a Tony Pérez de los Altinos, aplausos e inmediatamente estaría en el rato. Señores y señores, al próximo momento, va a ser quebrada en la zapateña, en la coruña, en el campeonato, en el estado de Pijalda. Un show popular galero, y el show de la estrada de Pijalda, que nos tenga aquí como ambición malo, yo estoy alucinando, no sé si volvían a ver para acá. Vale, a Millar, a un pao, a otro pao, y a tirarme la toma de noche que yo. Bueno, y entonces veremos cantar varias veces a Millar, como cumplo, y nos acercaremos aquí. Todos son miembros de la selección de la década de Millar. O algo pasado, escribieron por aquí también que dimos en la cabeza a una señora. Bueno, ya no podemos resistir. Ahora, escribieron igual a un señor, a un foco. Este álbum, este álbum no será, que es reacordar. Y a Villarra no pase algo, bien.